¡Hola que tal! ¡Hola! ¿Qué pasa con mi voz? ¡Nos voy a hablar! ¡Nos voy a hablar de vos! ¡Voy a matar a alguien! Muy buenas gente, ¿cómo están? ¡Que se dan de vuelta al nuevo video! Y venimos a traer el super ultra hardcore 4K Mega Ultra HD Makeup Challenge Y estoy acá con... ¡Con LG! Y venimos a hacer esto y ya sé que lo hicieron muchos youtubers, ya lo sé, lo sé, lo tengo sabido Pero... el mío es especial, es especial porque soy especial y me gustan las cosas especiales Y bueno, vengo a traer el mejor challenge de make-up, o sea, de maquillaje para la gente cool como yo que dice make-up, ¿ok? Y tenemos... El limador de pestañas ultra... Tenemos el polvito mágico Que está... Creo que está podrido ¡Nooo! ¡Tiene gusto! ¡Tiene gusto! ¡Plasticó la vencida! ¡Mirá! El picador de ojos profesional Esto no lo tiene nadie, estas chicas, chicas, esto no lo tiene nadie, esto solamente yo El brillador de pestañas Que también tiene como una punta... Esto te lo voy a clavar en el ojo y te voy a matar creo que... Mmm... El sexy... Pintalabios El limpiador de orejas profesional Que... Esto... Es... 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 Si... Porque... Me gusta mucho Estados Unidos I speak so much English Me la voy a poner en los ojos Y voy a empezar a... Mmm... A maquillar... Y... Es... 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay ah! ¡Ay ah! ¡Ay! 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 ¡Ay, hija de puta! Por el grosor y la contextura de esto, puedo deducir que esta algo muy pronunciado Algo...ah, esto para las pestañas Ok, voy a empezar, voy a empezar delineando las pestañas tuyas, ¿sí? Y tuyas...y quién más Voy a dejar esto por aquí No! Voy a dejar este... No quiero! ¿Enormen es? Uy la puta madre Voy a empezar delineando Sus pestañas muy lindas Vamos a ver dónde están los ojos Acá, acá Vamos a empezar Vamos a empezar Pintando los ojos muy bien Creo que nací para esto Estoy hecho para el Me voy a dedicar a maquillar Muy, muy bien Así Justo las pestañas Vamos a empezar a peinar Así para arriba las pestañas Muy bien, a ver la otra ¿Dónde está el ojito? Acá, acá tenemos el ojo Vamos a empezar a pintar Las pestañas así de esta manera Le empezamos a parar para arriba Como todas las mujeres que se ponen ahí Muy lindas A ver el ojito Muy bien Listo, listo, creo que ya Pintamos Muy bien la pestaña Estamos con este nuevo ingrediente Que le vamos a dar el toque extra A la chica, no? Es el toque que nosotros queremos que tenga Cuando la vemos por la calle que decimos Esa es mi mujer, esa es la que me gusta a mi Bueno, es porque llevan este toque Este toque que no lo tiene ninguna mujer A ver, a ver dónde tiene la carita A ver por aquí Ahí, muy bien, muy bien No me mueva la cara por favor A ver, no me mueva la cara porque no puedo trabajar Si vos te mueves la cara yo no puedo trabajar Tenemos que dar un toque El toque extra Extra que tiene todo con glamour Ahí Le ponemos la cara y es Ahí está El toque, quita, no me mueva la cara No me mueva la cara El toque extra Ahí va, 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 va Perfecto, así chicos Es, es Es en la boca Muy bien, chicos Muy bien Que llega el momento del polvo mágico Procedemos a pintar este polvo Se tiene que desparrabar con cuidado, chicos Con cuidado No tiene que ser brutos Porque si ustedes son brutos No, así no se puede Con cuidado Desparrabemos el polvito mágico Vení, mi amor A ver A ver, mi amor A ver el polvito Muy bien Estás quedando hermosa, chaval Que flipas en colores cuánticos A ver A ver Ahí le ponemos un poquito por acá No Ahí, sí Hermosa 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 Vente, la boca y el ojo Muy bien, muy bien Con esto Con esto lo que vamos a hacer Es Delinear La boca Torno bocal De nuestra chica A ver A ver Cerrame la boquita La boquita cerrada Muy bien Que linda que está quedando Mi amor Hermosa Hermosa A ver si me hicieron la boquita Ahí Ahí Muy bien A ver, levantame Por que también tiene que llegarle Hasta abajo Porque si nosotros nada más le pintamos la boca No se sabe Entonces tenemos que llegar hasta abajo Linda Pero por favor Esto Le va a dar el toque que le falta a los ojos de nuestra mujer Para que los ojos le resalten sean enormes A ver A ver los ojitos Muy bien Para que no quiero Ahí Ahí Muy bien Ahí Me tenemos que dar En esos ojos Llenaselos De color De alegría De glamour Ahí vamos A ver A ver los ojos Muy bien A ver que lindo A ver el otro ojito A ver Ahí Ahí vamos Vamos Muy bien Mmmmm Que lindo que está Lo puedo sentir Lo puedo sentir Con mi tacto Ustedes con el tacto Tienen que estar sintiendo la belleza interior Que le estamos sacando a la mujer hacia afuera Porque el maquillaje es solamente exterior Nosotros lo que tenemos que lograr con esto es sacar la belleza exterior a la mujer Interior La tenemos que sacar para afuera Como si fuera un solete que la estamos alargando por la alcantarilla del baño Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Como ha quedado nuestra chica Nuestra chica Vamos a ver como ha quedado Vamos a ver ¿Qué? A ver Que rinita Hermosa la hemura A ver Quiero que la gente vea la belleza y lo hermosa que has quedado en mi vida, lo hermosa que has quedado, mira eso, pero nadie, o sea, ¿quién queda así? ¿quién sale así? Ahora vamos a hacer una vuelta a la calle, si, ¿quién sale así? Mira, ¿quién sale? ¿qué es eso? Espectacular, ¿quién tiene eso? Nati, ¡eshi! ¡Suscríbete al canal!